Bienvenidos al canal de Ordemaster. ¿Os gustaría saber cómo hacer llaveros como estos totalmente personalizados? Pues quédate a ver este vídeo porque vamos a ver paso a paso cómo hacer estos llaveros totalmente caseros y que quedan con un aspecto totalmente profesional y mirad la capita brillante y todo. Así que sin más espero que os guste muchísimo el vídeo y vamos con ello. De acuerdo, pues lo primero que necesitaremos son estas hojas de plástico especiales. Dejaré el link de estas láminas de plástico en la descripción. Y bueno, en este producto vienen unas 20 hojas que nos van a costar 20 euros. Es decir, cada lámina sale aproximadamente por un euro o lo que es lo mismo, un dólar. Como veis, un lado es bien brillante y el otro es así esmeralizado, digamos como más poroso. Por ese lado poroso es por el cual se dibuja. Pero Artemaster, yo quiero hacer los llaveros y no tengo ni idea de dibujar. Pues no te preocupes, te puedes imprimir aquí los dibujos que más te gusten. Pero en mi caso, y como siempre, esto es un canal de tradicional, así que voy a hacer algunos dibujos a mano alzada para que veáis que las dos formas sirven. Entonces, en este vídeo yo voy a hacer personajes de anime y algunas cosillas más que ya todos conocéis. Pero la gracia de esto es que podéis dibujar cualquier cosa, literalmente lo que queráis, y podéis hacer un llavero con él. Así que, por ejemplo, si tienes un personaje propio que te has inventado, puedes dibujarlo y hacer un llaverito bastante chulo. En este caso, pues yo estoy empezando aquí a hacerme algunos bocetillos, como por ejemplo de Saitama y de Goku. Y hay una cosa muy, muy importante que tienes que tener en cuenta a la hora de hacer el boceto o incluso al tenerlo impreso. Y es que el tamaño va a reducir aproximadamente unas tres veces, aunque el folleto pone que reduce cinco, pero yo no creo que sea tanto. Y eso es porque este plástico, una vez ya lo tengamos todo pintadito, se mete al horno y se encoge muchísimo. Pero eso lo veremos más tarde, vamos paso a paso. Aquí también me estoy dibujando a Yotaro, que sé que muchos queríais que dibujara algo de yoyos, que por cierto, sería recomendadísimo. El caso es que, bueno, una vez ya tenemos el dibujo o lo que queramos impreso, y al con el lado esmeralizado hacia arriba, es decir, el lado poroso, y lo sujetas con un poco de celo para que no se mueva durante el transcurso. Bueno, para delinear tienes varias opciones, simplemente trata de utilizar un marcador permanente, y por lo general tengo que decirte que los delineadores comunes que utilizo siempre no sirven, tiene que ser un marcador permanente, o en su defecto también puedes utilizar un Posca de punta fina, como el que yo estoy utilizando en este caso. Aunque en realidad tienes que tener cuidado si utilizas un Posca para delinear y colorear por algo que veremos más tarde. En cuanto al coloreado, como aquí ves, tienes esta primera opción, que es con lápices de colores. Yo en este caso estoy utilizando los colores que siempre habéis visto, los Prismacolor. Aunque realmente no tienen por qué ser colores tan caros, pueden ser otros de más baja calidad, no os preocupéis por eso. Y a pesar de lo que podáis pensar, pintar en estas hojas es bastante sencillo. Igual el fabricante efectivamente también recomienda utilizar lápices de colores, y por supuesto también podríamos utilizar marcadores Sharpie, aunque no utilicéis marcadores a base de alcohol, porque yo hice algunas pruebas y no queda tan bien. Por el final del vídeo os enseñaré una prueba de cómo queda con Sharpies, pero realmente a mí me gusta más cómo queda con lápices de colores. Como habéis visto también le hago un rebordito con lápiz, porque luego recortaremos por ahí, y las medidas aproximadas son 11x12. Vamos a seguir rellenando aquí también el Saitama, primero, en primer lugar, como comentaba antes, con el Posca, que en este caso aquí no hay tanto problema, porque es una línea finita, pero luego vais a ver que al hornear utilizando Poscas tenemos algunos problemas bastante gordos. No tanto en la línea, pero sí, si lo utilizamos para rellenar áreas bastante grandes de coloreado. Y a lo mejor te preguntas, ¿por qué estabas utilizando un Posca para delinear? Pues simple, porque a la hora de hornearlo este queda totalmente opaco y no queda brillante el trazo. Porque, no sé, como que cuando brilla el delineado me inquieta un poco, así que por esa razón decidí hacerlo con Posca. Pero el verdadero problema de utilizar Posca, si por esto os recomiendo que no lo hagáis, es por ejemplo aquí coloreando a Rick. Sobre todo en todas las áreas de color blanco que tenían todos los dibujos, estuve aquí añadiendo Posca directamente, porque utilizando el lápiz de color blanco no conseguía esa opacidad tan fuerte. Entonces, para que los colores blancos fueran mucho más intensos, decidí utilizar el Posca, pero esto fue un absoluto y completo error, así que no lo hagáis. Porque lo que pasa es que cuando lo metéis al horno y todo ese Posca se contrae, se escarcha y se rompe todo. Así que mejor seguid las instrucciones del fabricante y utilizad marcador permanente de color negro y para el coloreado podéis utilizar, repito, lápices de colores o también marcadores base óleo, como por ejemplo, pues son los Charmin. De igual modo, si os molesta también que la línea, el delineado brille en el acabado, podéis hacerlo con Posca, siempre que sea una línea bien finita y no abuséis de poner demasiado Posca. Bueno, pues aquí ya estoy haciéndome, como veis, un montón de plantillas distintas, de diferentes animes, incluso algunas de comida. Y bueno, es que en realidad estaba un poco falto de llaveros y ya que estaba haciendo el vídeo, pues aproveché para hacerme aquí un buen arsenal. Pero bueno, después de echarle unas cuantas horitas, porque eran bastantes plantillas las que hice, así es como tiene que quedar más o menos. Sobre todo, fíjate, una vez ya levantes el plástico y veas el coloreado, que no quede en zonas transparentes. Me refiero que en las zonas de color esté todo bien cubiertito. Y bueno, aquí tenemos todos los que vamos a probar. Y efectivamente te recomiendo hacer un pequeño reborde, porque aunque aquí parezca que es mucho espacio y que estamos dejándolo muy grande, luego esto se encoge muchísimo y creedme que no queda tan, tan exagerado. Así que lo recortamos, fijaos que ahí en la punta de la cabeza he dejado este trocito aquí más sobresaliente y con una de esas típicas perforadoras de hoja le hacemos ahí un agujerito. Tened en cuenta que luego el agujero también encogerá, así que no lo hagáis muy, muy pequeño. Y seguiremos recortando todos los demás llaveros y pins que queramos hacer. Que por cierto, este plástico es un poco distinto a un acetato, por así decirlo, ¿vale? O sea, tenéis que tener un poco de cuidadín porque se escarcha bastante rápido al recortarlo. Pero bueno, después de un rato ya tenemos todo recortado y voy a poner aquí una tijera común para que veáis luego la diferencia de tamaño. Así que nos vamos directos para el horno a unos 165 grados centígrados. Y metemos la primera para probar. Las fui metiendo en orden de las que creía que iban a quedar peor a mejor. Porque desde un principio ya sospechaba que el posca iba a dar problemas, pero bueno, yo lo intenté. Y vemos como casi prácticamente en el mismo instante que ponemos ahí el llaverito se empieza a encoger. Cuando lo pones se arruga de una forma muy extraña y da muchísimo miedo porque parece que se va a romper todo y que lo has hecho fatal, pero no te preocupes. Aquí, por ejemplo, se me quedó el pancito medio doblado, pero esto igualmente tiene solución ya que lo tienes que sacar muy rápido y tienes que aplastarlo con algo que pese que sea totalmente plano porque tienes muy poco tiempo de reacción para que seque totalmente. Entonces aquí vemos como sí que ha quedado bien y bien planito. El tiempo de horneado, por cierto, es a 165 grados durante un minuto y medio o dos minutitos. Y realmente aquí estabais viendo que dejé el horno abierto porque quería que viéseis bien cómo se estrujaba, pero eso hizo que la contracción no fuera tan rápida y que no quedara tan bien en el horneado, así que no dejéis el horno abierto para verlo. Y bueno, pues mirad ahí, efectivamente se ve clarísimo cómo el posca se ha desprendido al encogerse, a esto me refería, pero igualmente no os preocupéis porque tienen solución. Mirad aquí cómo pasando el dedo, pues efectivamente se desprende los trocitos que no han podido encogerse correctamente. Pero bueno, por lo general, si la temperatura la tenéis correctamente, y por cierto, yo os recomiendo igual que aquí poner un trozo de papel de horno debajo. Lo que sí que os puede pasar es que a lo mejor mientras se estruja, se dé la vuelta de una forma rara, ahí lo mejor es abrir el horno y ponerlo en la posición correcta, lo más plano posible. Pero por ejemplo, aquí en la chapita de Otaku sí que empezó ahí a doblarse medio extraño y esta sí que, pues, por los bordes de al lado se quedó como pegado, pero realmente creo que a lo mejor fue porque igual dejé el horno abierto al principio, no sé. Pero bueno, tengo que decir que por lo general, prácticamente todas salieron bien. También recomiendo que para retirar la pieza lo hagáis con una espátula bastante plana y con mucho cuidadito, ¿vale? Porque si no podéis doblar el plástico. Pues luego repetís como todo el rato estoy haciendo aquí, con la plaquita encima que pese, y lo dejáis tres minutitos o así, a que seque completamente, y ya tenéis el llaverito listo. En el resto de piezas, ya dejé el horno cerrado por completo y efectivamente salieron mucho mejor. También decir que no os paséis con la temperatura porque se queda pegado. Pero bueno, repitiendo el mismo proceso, pues conseguí hacer todos los llaveritos con bastante éxito, por cierto. Así es como quedaron efectivamente los que les puse un poquito de posca, pues quedaron ahí al encogerse un poquito mal, pero no os preocupéis porque lo puedo corregir fácilmente ahora por encima. Y vuelvo a poner la tijera para que veáis la diferencia de tamaño. Después de corregir los que tenían esos defectos con el posca, ahora sí, ya pasamos a hacerle la capa protectora. Esto es opcional, pero recomiendo hacerlo. Compré esta cola transparente escolar para ver si era efectiva, pero la verdad es que no lo fue mucho, así que no lo hagáis. Pero bueno, quería probarlo, a ver si podía daros algunas opciones más, aparte de las típicas. Pero el caso es que no funcionó porque luego se despegó muy fácilmente. Y es que efectivamente, aquí el fabricante también nos dice qué utilicemos para darle una capa protectora, un Mod Podge o Resina Epoxy. El Mod Podge está en Amazon y es como una especie de pegamento también así para manualidades que deja más o menos el mismo efecto que la Resina Epoxy. En mi caso, yo como tenía Resina Epoxy en casa todavía, pues decidí utilizar la Resina. Se necesita muy poca cantidad simplemente para darle una capa por encima, se vierte así unas gotitas y se expande con cuidado, si queréis con un palillito, con cuidado de que no rebase los bordes. Yo estaba haciéndolo aquí debajo de una hoja de papel, pero me di cuenta de que no era muy adecuado porque si se me derramaba un poquito por el borde, se iba a quedar el papel pegado debajo. Así que le puse una lámina de plástico mejor debajo para hacer todo este trabajo de la Resina. Y bueno, la capa de Resina os recomiendo que sea aproximadamente de unos 0,2 milímetros de espesor o 0,3. Eso ya es a vuestro gusto. El fuego, por cierto, es para quitarle las burbujitas de la Resina. Y bueno, lo dejas secar ahí sin tocarlo absolutamente nada durante unas 7 u 8 horas y conseguirás esta capa bien resistente porque la Resina es muy dura y también fijaos lo brillante que queda. El Rick está hecho con la cola escolar que he enseñado al principio para que veáis la diferencia, pero ya os digo, no lo hagáis porque se desprende. Esta es la prueba con los Sharpie que hice al inicio cuando estaba probando que funcionaba mejor y bueno, el resultado es también bastante bueno, tengo que decir. Solo que como podéis apreciar pues queda más translúcido. Voy a poner aquí los clips también en la parte de detrás de los pins para poder ahí pincharlos en la mochila o el estuche. Con un poquito de pegamento bastará. Y tengo aquí un montón de anillas de llavero que se pueden comprar en el todo aquí. Voy a ayudarme con unos alicates porque para abrir todas esas me partiría los dedos. Bueno, ahora ya solo tenemos que poner ahí el llaverito en el agujero que hicimos al inicio y tenemos el primer llavero listo de Saitama. Cuidado al introducir la anilla no hagáis demasiada fuerza rompáis. Aquí tenemos el de Goku que efectivamente y como es obvio es de mis favoritos y va a ir directito a mis llaves. Y pues bueno aquí voy a empezar ya a mostraros todos los resultados. Mirad que brillantes y que profesionales quedan en realidad. La capa de resina como digo es opcional pero la verdad es que le da un toque premium y de fábrica espectacular. Además que le va a dar un montón de durabilidad a nuestro llavero porque con eso prácticamente no se va a rayar nada y va a durar mucho mucho tiempo. ¿Y tú qué opinas que te parecen estos resultados de llaveros caseros? A mí la verdad es que me ha sorprendido el resultado no esperaba que quedaran tan guays. Este de Tanjiro en especial está súper reluciente me encanta. Y bueno también también os dejo por aquí una muestra de cómo quedarían los pins pinchados en una mochila. Yo creo que quedan muy bien y más cuando puedes hacerte un pin de lo que más te guste. Y bueno amigos y amigas gracias por ver este vídeo ha llevado bastante trabajo espero que os guste mucho repito que esas hojas especiales están linkeadas en la descripción y en el comentario fijado por si las queréis comprar y pues yo a partir de ahora voy a estar disfrutando estos llaveros me los iré cambiando de vez en cuando. Esto es algo que podéis hacer como regalo es súper creativo y la persona a quien le regaléis va a agradecer muchísimo. Así que bueno aquí en las pantallas finales te dejo un par de vídeos para que sigas entreteniéndote. Por favor suscríbete si quieres más vídeos así y ya sabes mantente siempre dibujando y nos veremos muy pronto en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.